Música Buenas como anda todo el mundo, hoy vamos a darle info de la buena pero buena que es la familia Osei Ustedes dicen Issei y familia, si bro, ahora explicaré, pero antes de eso suscríbete al canal para que tengas la suerte como Issei Y activa la campanita de notificaciones para aumentar mas esa suerte, y comencemos con el video Bueno ahora explicaremos, ya saben, Issei era el peón de Rias Gremory, pero se independizó Y arma a su propia familia para los que quieren ver animado esto, probablemente pase la temporada 8 No hacían la 5 y ya pensaba en la temporada 8 Bueno la cosa es que el comienzo a armar a su familia, así que comenzará a contar a sus miembros oficiales Lo cual, párrafo aparte, no solo es del Rating Game, sino sus miembros oficiales Otra cosa, son muy diferentes, digamos que en el Rating Game hay algunos que entraron ahí para pelear con él Pero no son, no tienen la piecita de ajedrez, ya saben Vamos con la primera, con la inútil de Asia Argento La primera alfil que se sabía que ya se iba a pasar a su familia porque se lo había prometido Aunque se larga lloraba porque pensó que nos iba a volver a ver con la colorada Cuando la colorada le dice rubia vivimos en la misma casa, nos vamos a seguir viendo Y estamos juntas, no seas tarada y se pase familia Así que ella es la sanadora de la familia, aunque no es tan útil ya que se usan las lágrimas de Fenix Para curar al instante, así que ella es utilizada para convocar a un emperador dragón para que pelee y ya Y su trabajo como sierva al principio le costaba, pero parece que le hicieron entrar en razón Ahora vamos por la segunda que entró en la familia Zenobia, que es la primer caballo de Issei, otra que había prometido irse con Issei Pero esta no fue tan llorona porque a pesar de querer irse con Rias Ella estaba más encariñada con Issei y ella es todo lo que contrapunta a Asia Ya que ella se puede considerar la segunda más fuerte de la familia Además ella usa la armadura del dragón como Rias y a mi opinión ella es más fuerte que Rias con la armadura Pero bueno, gustos son gustos Además ella como sierva se refuerza y también quiere ser alguien independiente, alguien separada de Issei Pero eso lo contaré en otro video ya que pasan cosas importantes como una adopción y cosas así Ahora vamos con el tercer miembro que se unió a la familia, la cual es la más importante de la familia Que es Rabel Fenix Issei había arreglado con la madre Rabel que se iba a unir con su familia cuando él se volviera independiente Ya que era lo que ella quería pero como ella respetaba las normas de la nobleza No se lo decía directamente pero se lo insinuaba Pero como típico protagonista japonés las insinuaciones no las entienden Bueno, la cosa es que ella se vuelve su segundo alfil y ella es la que maneja a la familia Crea estrategias para combatir además de crear y coordinar los entrenamientos de cada miembro Y a pesar de que no es tan poderosa para combatir como Zenobia Se puede defender y aguantar una pelea no como otra rubia que anda por ahí Además ella es ser un Fenix, crea las lágrimas para curar cualquier daño mortal en un instante Y ella que cuida y dirige la empresa Issei y maneja sus finanzas y invierte para que Issei sea más power Como por ejemplo comprar una montaña como inversión Una montaña, ¿por qué compras una montaña de inversión? Pero bueno, ella sabrá Y además ella es la consejera Issei ya que este no toma ninguna decisión si ella no está presente con él Y le dice su opinión Ahora vamos con la cuarta miembro que fue medio raro como se unió a ella ya que no tenía ninguna promesa con Issei Pero Rias dice ella entró acá desde que estaba Issei así que debería irse con él Siento que Rias no quería tener ningún miembro que se unió con ella debido al poder del dragón que atrae gente Y ese es Roswai, la valquiria que se convierte en la primera torre de Issei De por sí ella es la única que no tiene nada que destacar Cumple con su trabajo, tiene una varita que le hace repago de cómo va a atacar dioses Pero no mucho más Es alguien que está para completar los fetiches Pero bueno, es Roswai y es un personaje que te cae bien Además es muy rata y le gusta ir a las tiendas de todo por dos pesos Me gustaría que haya una tienda de todo por dos pesos otra vez Pero vivimos en Latinoamérica y eso no hay porque somos muy padres Ahora hay un miembro que aún no se une pero se va a unir con el tiempo Yo creo que lo hace para no quedar tan idiota el autor Pero ya quedó como idiota arruinando su historia con más y más fetiches Pero bueno, en este caso sería uno de los peones que tendría que ser el dragón Boba El hijo de Tanin Que este se quiere unir a la familia para poder ser dirigido por un dragón emperador Para ser más fuerte, más copado, más todo y que ya no digan que es el hijo de Tanin Sí, es un acomplejado Y el tipo se pone hasta en modo mini dragón y se vuelve el mozo de la familia Para que Issei lo acepte como miembro, algo que ya pasará Pero bueno, hay que esperar un poco más Ahora vamos con la siguiente La más fuerte de los siervos de Issei Inbir Leviathan La reina de Issei Con el nombre ya saben, tiene un linaje repicante, es poderoso Usa magia de agua para levantar océano Y además la única debilidad de Issei Ya que ella puede cantar e hipnotizar a cualquier dragón Ella fue rescatada por Issei Y después de una pelea con una diosa Ella se une a los siervos de Issei A pesar de que tiene una enfermedad que la hace dormir Están tratando de ir curándola Ya que ella sola logra soportar la enfermedad pero no completamente Aún no vemos mucho en ella Ya que la dan dando protagonismo lentamente la obra Y tienen que estirar la obra Pues yo calculo que este tipo va a querer llegar hasta los 70 volúmenes No sé Y por último, hasta ahora en unirse a los siervos de Issei Es Venia Orcus, la Shinigami Ella pertenecía a Zona Citri Y para resumir un poco la historia Como que Zona creía que ella quería estar más con Issei Que con ella Además de ser su re fan Así que se la intercambió y ella se volvió su segundo caballo Y todavía no se sabe más Ya que hay que esperar cómo sigue la historia Aún faltan todos los siervos de Issei Los cuales uno seguro va a ser Elmelhai Y dos chicas más Que no me acuerdo su nombre Pero que aparecieron Que eran descendientes de esa familia Que se mandaron mucho cagadas y esas cosas No me recuerdo bien cómo se llamaban Ay, seguramente la hermana del cura re loco Que esta usa pistolas y tiene cosas de fuego También se unirá Pero hasta acá llegamos con el video ¿Ya conocías a estos miembros? ¿Querés saber más datos de los personajes nuevos? Los leo en los comentarios Y si les gustó el video denle like Compartan con sus amigos Y nos vemos en la próxima Chao 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 Gracias por ver el video.